qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este canal estás en yo soy mike y esta es la sazón de miguel hoy vamos a trabajar nada más con dos ingredientes como pueden ver aquí tenemos bueno tenemos tres verá con la sal pero básicamente van a ser los ingredientes que va a ser la naranja y vamos a trabajar también con el betabel o remolacha en algunos países lo conocen como remolacha aquí lo conocemos como betabel y pues estos son todos los ingredientes vamos a hacer un snack o como le llaman aquí vulgarmente colación bueno no vulgarmente verdad porque va a ser vulgar es una colación es algo que puedes comer entre comidas es algo muy rico muy refrescante lo primero que haremos será poner a coser los betabeles los vamos a poner nada más a que se les cubre el agua y los vamos a estar dejando desde que rompen el punto de ebullición o dan el primer hervor los vamos a dejar unos 20 25 minutos nada más y los vamos a retirar no queremos que se nos sobre cosa una vez que ya los tenemos bien cocido los vamos a partir en cuadritos aparte te va a ayudar el que ya esté precocido a que se te partan más fácil porque el betabel es un poco duro una vez que ya lo tengamos con este bien cocido lo partimos en cuadritos en boca en porciones de un bocado y vamos a tener las naranjas ya exprimidas de todas las naranjas que tenía me salió como medio litro de jugo de naranja a la cual le vamos a agregar nada más una cucharadita chiquita de sal eso va a hacer que resalte el sabor de la naranja vamos a mezclarlo perfectamente bien y pues esto es una cosa muy sencilla de hacer lo único que vamos a hacer es que vamos a mezclar el betabel con el jugo de la naranja y aquí lo voy a poner en este plato hondo que tengo vamos a poner todo el betabel que tenemos este este snack o colación lo puedes hacer tanto con el betabel precocido como con el betabel crudo pero agarra una mejor consistencia y un sabor muy 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 diferente cuando lo tienes precocido vamos a ponerle el jugo de naranja hasta que se cubra el betabel de hecho vamos a usar todo el jugo de naranja nada más que quiero ahorita ponerle la cantidad a que se cubra el betabel perfectamente se te va a poner el jugo de naranja del mismo color que el betabel en un color muy intenso y esto es todo lo que vamos a hacer no le vamos a agregar nada más más que lo vamos a tener así ya nada más lo único que vamos a hacer cuando hayamos terminado de integrar el jugo de naranja es mezclarlo un poco y dejarlo que repose tantito lógicamente nos vamos a probar qué tal nos quedó pero éste lo vas a poder degustar este para cuando tengas entre comidas que te dé hambre que te entre algo de hambre al desayuno en la comida o entre la comida y la cena tú lo vas a poder estar degustando es es una colación para cuando tengas mucha hambre aparte de que te va a beneficiar este te va a caer muy bien te va a refrescar y pues lo más importante es que esto no te va a engordar tiene los azúcares normales de lo que viene siendo la remolacha o el betabel pero recuerda que son azúcares buenos no son como la azúcar que está procesada que te hace más daño aquí pues ya nada más lo vamos a probar para ver qué tal nos quedó sabes espectacular y pues esto es todo lo que vamos a hacer ya lo tenemos aquí listo lo vamos a dejar en refrigeración siempre que no lo vayamos a consumir y ahí lo vamos a conservar bueno y pues así es como nos quedó este sería nuestro vídeo del día es un vídeo pequeñito y sencillito de una colación que puedes tener entre comidas y recuerda que si no te has suscrito suscríbete no olvides activar la campanilla de notificaciones y si el vídeo te gustó regálanos un like recuerda yo soy mike y esta es la sazón de miguel nos vemos hasta la próxima y y y y y y